Bueno señoras y señores, en el día de hoy tenemos un tema muy bueno, muy bueno y yo creo que usted puede aportarnos, nos puede ayudar en casa, porque es algo muy común. Tu hijo o tu hija adolescente está enamorado o quiere tener una relación con un mayor de edad. Eso pasa cuando uno tiene 16, 17, 18 años, tanto los hombres que quieren tener una novia adulta, las chicas quieren tener un novio adulto, eso puede traer complicaciones. Y que tanto adulto, Eddie, también, porque imagínate que tenga 17 a 19, pero si tiene 17 y quiere tener una persona adulta de 39, 40, 45, cambia completamente el escenario. Digo, bienvenida Suki Yard, como siempre estás con nosotros acá el día de hoy, es un placer tenerte a la recién cumpleañera. Suki, no pasa nada. Suki, mi vida, mi vida. Hablándolo del teléfono, no pasa nada. Pregunta, pregunta Suki. Suki, pregunta. ¿Qué pasa si hay una diferencia entre si la persona tiene 17 con una de 19 y tiene una de 17 con una persona de 45, 50? ¿Sigue siendo ilegalidad? O sea, que de 17 a 20 años o de 17 a 50 años. ¿Es lo mismo o eso? Ok. Buenos días, ante todo, a todos mis queridos Hello Glover y bueno, a ustedes también siempre contentos de estar aquí. Siempre tenemos que tener presente que si eres menor de edad, en la República de Panamá, y aclaro, sea una chica o un chico, es delito. Ok. Ningún adulto, ninguna persona mayor de edad puede ni debería tener de novia o tener intimidad con una persona que es menor de edad, porque en Panamá eso está debidamente catalogado como delito de violación. Aunque esté aprobado por los padres de la persona. Es que la norma dice, aunque medie consentimiento, esto no es un tema de aprobación de los padres. Y muchas veces hay ocasiones en que lo que hacen los padres pues es, sabes, bueno, está bien pues, si es una chica, está bien que tenga su novio porque él la va a ayudar, le va a dar, etcétera, etcétera. Y donde lo denuncien, la persona va a ir procesada y va a ser sometida a un proceso penal. En el momento se puede llevar muy bien con los padres y todo, pero donde pase algo y lo denuncian, preso va. ¿Qué es lo que pasa? Ok. En el momento, al principio, todos están bien, hay felicidad, pero donde algo sucede y este papá o esa mamá no se siente conforme, van y denuncian y la persona va a quedar sometida. Pero bueno, tenemos opiniones de las personas. Tú sabes que aquí Hello es el termómetro de nuestra gente y Zuli nos trae una encuesta en la calle de lo que piensa la gente. Lo importante es que a ver qué dice la gente. Vamos, Zuleika. Nos encanta escuchar las opiniones de nuestros Hello Lovers. Me vine a la calle a preguntarle a la gente, ¿debe un mayor de edad estar con alguien menor de edad? Vamos a ver qué nos comentaron. No. No, no está bien. No. Nada más. ¿Menor de edad? No, para nada. Porque uno tiene que medir su distancia, ¿no? Menor de menor, mayor de mayor. Dependiendo la edad de ella, el hombre tiene que ser mayor que la mujer. O sea, no habría ningún problema en una relación en donde el hombre es mayor y la mujer es menor de edad. No, todo es la mentalidad. Como se vaya desarrollando la relación, todo es mente. No, claro que no. Por lógica, la experiencia de una persona menor con una persona mayor es definitivamente diferente. Y obvio, una persona mayor te va a exigir a ti, tú como menor, con mentalidad de niña o de niño, vas a hacer lo que esa persona adulta te está diciendo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Y también es ilegal un mayor estar con un menor. Y no debería ser. Es algo totalmente absurdo. Siento que va uno contra la ley y dos no están preparados. Hoy en día, la economía está fatalísima y recomendaría a los jóvenes a que busquen primero que estudien, que busquen buenos empleos, casa. Y después que busquen a una muchacha, una joven, pero que esté casi a su nivel, porque la economía no da. Bueno, todo el mundo dice no. Por ese está de alto, ¿ah? No, y no, y no. Pero la realidad, Suki, tú que estás metida en los juzgados, la realidad es otra. Así es, así es. Desafortunadamente, son más los casos que hay de adultos teniendo relaciones o teniendo de noviazgo a personas que son menores de edad. ¿En qué momento un joven o un adolescente de 16, 15, 17 años puede decir, eso es lo que yo quiero? Bueno, lo que pasa es que yo la quiero y la señora tiene 40. Y me voy de la casa entonces. Y yo la quiero a ella, yo estoy enamorado de ella. Bueno, miren, nosotros tenemos, y eso es un poquito lo que yo le llamo, que es como una cultura de doble moral, porque cuando es un chico, si tiene 16, 17 años y tiene de noviazgo una mujer adulta de 40, 30 años, todo el mundo aplaude esa conducta porque es el macho alfa, porque es el hombre. Lo que no sabemos es que le estamos ocasionando un daño en todos los sentidos a ese menor, a ese adolescente, porque sencillamente ellos no pueden tomar decisiones propias. Adolecen, son personas que están en crecimiento, están en formación, y en el momento que una persona tome la decisión de denunciar, evidentemente va a ser sometido a un proceso. Si lo denuncia y el padre está de acuerdo con esta relación, pero lo denuncia la tía, que sabe que es un hombre o la vecina, ¿qué pasa con estos padres? Bueno, ahí se le podía también levantar tal vez un proceso por maltrato, porque evidentemente... ¿Ese entra como maltrato? Claro, porque es que al final del día tú estás permitiendo que tu hijo, que es menor, que no toma decisiones por sí misma, por sí mismo, incurra. Él no puede, tú tienes la patria potestad. Tú como papá, tú como mamá, tienes la responsabilidad de educar, guiar, proteger. La mamá dice, es un hombre bueno, él le trae cosas, nos ayuda con las cosas a la casa, nos trae la comida. No, eso no funciona de esa manera. Ella tiene 17 años, ya sabe lo que es bueno, lo que es malo. No, 17 años, la de 17 años nadie sabe lo que es bueno, lo que es malo. A esa edad, esa persona no puede tomar ningún tipo de decisiones. A nosotros, adultos, nos cuesta tomar decisiones. Imagínate a esa edad. Vamos a tomar una llamada telefónica, Suki, porque la gente quiere conversar. ¡Hello, hello lovers! Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Mira, eso de que una relación, creo, un adulto con una menor, eso no funciona. Por experiencia, lo digo. El caso de mi hija, la vez pasada le comenté a ustedes, a Suki. La licenciada, le comenté que un juez corrupto la casó de 17 años, faltándole un mes para los 18. Me la casó, eso no funcionó. ¿La casó? Sí. ¿Lejaron casarse? ¿Siendo menor de edad? Siendo menor de edad. Sí, yo le comenté la vez pasada eso, licenciada. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Y eso se puede? Es ilegal, en Panamá los menores de edad no se pueden casar, eso se daba antes. Con la nueva implementación del Código de Familia, eso está prohibido. Ni con el consentimiento. No existe consentimiento. La norma dice que aunque medie consentimiento, y lo dice así literal, aunque esté el consentimiento, es delito de violación. ¿Y qué pasó, amiga, Jero López? Entonces, esa relación no funcionó, porque, como dijo una de las televidentes, la mentalidad de una persona adulta, de hecho mayor que yo, que soy la mamá, no cuadraba con la de ella de 17. O sea, ella quería hacer sus cosas de esa edad, él pretendía que ella las hiciera de la edad de él, aparte de que ese tipo de personas manipulan al menor. Así es. Quieren que hagan lo que ellos quieran, como ellos quieran. Al final, eso no funciona. Lo digo porque hoy día ya, gracias a Dios, está divorciada. Ok. Pero, siento que es una, o sea, se truncó. Señora, y en ese momento que estaban casando a su hija, ¿usted no se arrebató? ¿No? ¿No prendió el rancho? ¿No hizo pataleta? Sí, yo claro. Yo lo acuso y le digo, sátiro. Yo fui, pero faltaba un mes para cumplir los 18. Fui y también pienso yo que era ignorancia mía por ser extranjera. Ok. No conocía mucho, mucho de él. Ok, ok. Pero sí me ocurre, claro que sí, le dije a él que era un corrupto. ¿Cuántos años tenía el señor? En ese entonces... ¿Más grande que ella? Sí, claro. Gracias. Yo me llevan mil cuatro años. Imagínense. Yo tengo cinco, cuatro. Imagínate. En ese entonces estaba... Yo tenía como treinta y punto. ¿Cincuenta y ocho con una de diecisiete? Ella tenía diecisiete y él treinta y algo. Sí, treinta y algo. Ahora, Suki, una pregunta. ¿Qué es cuando hablan del término emancipar? ¿Qué es? Bueno, ese término en la República de Panamá, eso fue reestructurado. El Código de Familia sigue hablando de cierta emancipación, pero desde otra perspectiva, tema de bienes, etc. Pero no de que me quiero emancipar porque me voy a casar. A raíz de que la República de Panamá es signataria de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ¿qué hace la convención? Viene a proteger derechos de la niña, el niño y el adolescente. Y por consiguiente, los menores de edad, como Panamá es estado parte, no se pueden casar. Y por eso Panamá ha ido modificando y tratando de tener leyes que protejan los derechos de los menores. Esa es que si la muchacha o el muchacho en este caso diga, pues, yo me voy a la casa y me voy a emancipar y me voy a vivir porque yo quiero a esa persona, aunque lo haga, legalmente no se puede. Vamos a poner que a esa niña o a ese niño un abuelo le dejó una herencia. Yo me voy a emancipar porque yo quiero tener la tutelaridad, perdón, o yo quiero tener el manejo de los bienes que me heredaron. Pero no que me voy a emancipar para irme a vivir con otra persona adulta. Ok, tenemos otra llamada telefónica, decimos, hello, hello lover. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi querida hello lover? Cuénteme. Licenciada, la pregunta es, si hay un mayor que tiene relaciones con una menor, pero ya la menor tiene, como dicen aquí, cancha ya larga, que han tenido relaciones sexuales cantidades años antes. Si es sorprendido en este momento, ¿se castiga igual al mayor ese? Es correcto. No tiene nada que ver el tema de que la niña haya tenido experiencia. Mientras siga siendo menor de edad. Aquí la norma no te habla, de hecho, y esto es un tema bien técnico en los diferentes procesos, cuando a esa joven la someten a un examen ginecológico, ¿qué dice el examen? Que forma parte de los elementos que se van a presentar en un proceso por este tipo de delito. Que el himen es complaciente. Eso da a entender que la joven ya tenía una actividad sexual previa. Pero eso no es, dice que no, lo que pasa es que ya ella no era señorita, es delito. Ahora, Azuki, y si ella, ponte, ya cumple los 18 años, pero ha venido teniendo relaciones con esta persona desde que era menor de edad, ¿ya al pasar los 18 años muere el caso o se le puede juzgar a esta persona por el hecho de que fue en ese tiempo? Si lo denuncian o la denuncian, porque este tipo de delitos en Panamá, gracias a Dios, no prescribe. Ok. Eso no prescribe. O sea, no diga, porque ya es mayoría de allá. Indistintamente que la niña tenga 16, 17 años, ya es mamá de una criatura, meterse con un adulto igual es penado por la ley. Bueno, yo estuve en un caso de una niña de 11, 12 años, y la prueba más contundente del delito es que lastimosamente la menor quedó embarazada. Sí, pero hablo de que quedó embarazada de otro menor. Pongamos que son dos menores. Pero si son dos menores, hay. Y son dos menores, sí, pero estando ya con un bebé en mano, se mete con un adulto, igual hay problema, aunque ya sea mamá. Aunque sea mamá. La figura aquí es la protección del menor de edad. Si son dos menores de edad, el escenario cambia totalmente. Claro, claro. Cambia totalmente. O sea, que independientemente de todo, sigue siendo menor de edad, aunque tenga dos hijos ya de otra previa relación. Bueno, es que es que nuestro país establece que la mayoría de edad es cuando ya tú tienes los 18 años que tienes la cédula. Aunque tú hayas tenido relaciones sexuales con una persona que ya tiene un hijo, eso no forma parte de los verbos rectores del delito. No te exime la responsabilidad. Claro, es que la norma dice, el que tenga acceso carnal, así puntual, el que tenga acceso carnal con persona menor de edad, sea que la toque, aunque no llegue al mismo acto, pero que la toque o lo toque, es delito de violación. Esa es la realidad. Es increíble. Es complejo. Y en el tiempo de antes, era muy común ver esto. Y habían situaciones en donde llegaba el hombre a la casa, papá, mamá, los abuelos, todo el mundo sabía, y se quedaban calladas. Se quedan callados los familiares, pero denuncia al vecino, se acepta esa denuncia. Sí, claro. Lo que pasa es que el Ministerio Público, esos son delitos que se persiguen de manera oficiosa. Es decir, quien denuncia no tiene la obligación de probar que eso está pasando. El Ministerio Público tiene que entrar y investigar. Esa que el vecino no va a subir y baja escalera. No. No, solamente hace la llamada. No. Vamos a recibir ahora un televidente, pues, que quiere compartir su opinión. Decimos hello. Buenos días. Buenos días, caballero. El nombre es Absperrón, disculpe. Soy de aquí, de aquí. Lo que pasa es que la abogada había hablado sobre emancipar. Cuando yo estaba viendo con la abogada en Estados Unidos, la emancipación. Uno va al juicio y pone emancipación cuando la muchacha a menor edad pide emancipación a la madre. No debe ser eso. Es un delito. En Estados Unidos están ocurriendo esas cosas. Muy importante. Lo de aquí de Panamá. No darle la emancipación a la niña. Porque es un delito. La otra es cuando una niña llega a una casa y no es permitido por la madre ni por nadie. ¿Por qué le están dando ese avance que se vaya ella a la calle? Eso no es permitido. Ok, gracias, gracias, señor. Ya entendemos. Una menor de edad que se vaya de la casa y se vaya a la casa del novio, que es menor, pero ese menor vive con sus padres. Ahí hay un problema. Para los padres de ese menor. Claro que sí. Sí, para los padres del menor, sí, inclusive para los papás de ella. ¿Por qué, Suki? Para los papás de ella, porque no. Inclusive, inclusive, o sea. Si la niña, en el caso de que sea una niña o un niño, se fuga de la casa y se va a una casa con un amigo, compañerito, noviecito, lo que sea, los que alojan a esa niña en la casa tienen problemas. Sí, claro que van a tener una repercusión, pero para eso decía yo también que los padres, porque los papás de la niña o el niño que se fugó, tienen que accionar. Tú no puedes quedarte, bueno, se fue, pues, como el lastimoso caso que pasó hace unas semanas atrás, la chica de Chiriquí se fue, pues, y nadie puso denuncia, nadie fue al Ministerio Público, no se determinó que la joven estaba desaparecida. Si yo como mamá, un niño o una niña menor de edad viene a mi casa y se mantiene en mi casa, yo voy, yo tengo una responsabilidad, porque ese no es mi hijo. Y yo tengo que decir qué hace ese menor en mi propiedad, porque es que se supone que los adultos somos nosotros y no puedes entrar a formar parte de una actividad que se puede convertir en un ilícito. Lo que siempre dicen es, ¿cómo es que yo tengo mi gallo y que cuiden sus gallinas? No, eso no funciona de esa manera. Es lo que más se ve, lastimosamente dicen, bueno, esta es mi casa y si la mamá deja que la niña venga aquí, ese es el problema de la mamá. Lo que pasa es que por eso hay que hacer docencia, porque muchas personas entran en situaciones jurídicas porque es que, ay, yo no sabía que era así. Yo no sabía, pero no saber no te exime. No te exime de responsabilidad, porque de hecho, si yo quiero como mamá denunciar ese papá y esa mamá que obtuvieron o que permitieron que esa menor entrara. Que se alojaran en la casa de ellos. Yo no puedo decir, eso es corrupción de menores. Es que son dos menores, Suki, son dos menores. Es corrupción de menores. Tú permitiste que ella entrara a tu casa y no hiciste absolutamente nada. Es que aquí tenemos que entender el rol que jugamos los adultos cuando se trata de menores de edad. Bueno, gracias, Suki. Gracias. Vamos a seguir nosotros con el tema. Sin embargo, en este momento se exácula, compañeros todos. Nuestro compañero Choliquit se fue a la calle a tantear la sensibilidad del panameño con el juego Suma de Uno. Buenísimo este. Vamos a ver qué hizo la gente. Bienvenidos a...